Últimamente he agarrado una melodía también de Gipiá, que cantó Gipiá, que tiene una bonita letra, que dice que importa que el sol se queme o que importa que la tierra se abra mientras me quieras tú, no hay ningún problema. Por ahí va el asunto, ¿no? Se llama el himno del amor. 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 El himno del amor.